Tú seguramente tienes algo de ego espiritual. Bienvenidos sean todas y todos una vez más al canal de Conciencia Universal. Y tranquilos, que posiblemente en algunos aspectos yo también tenga algo de ego espiritual. Este video no es para señalarnos entre nosotros, sino señalar los puntos que debemos evitar para no caer en el ego espiritual. Porque es verdad que el ego existe, es como un intruso en cada aspecto de nuestra vida. Y cuando creemos que lo hemos trabajado, en muchos casos no estaba más que disfrazado sin que nos pudiéramos dar cuenta de su presencia. La primera señal de ego espiritual la vemos en personas que, por ejemplo, leen mucho o han leído, sí, muchos libros. Y en cada espacio que tienen de su vida dicen, es que como dice el libro de El Poder de la Hora. En lugar de expresar su pensamiento y su opinión sobre lo que leyó, simplemente lo repite. Dime lo que tú piensas. Aplaudo que leas y que te eduques, pero si es para crecer como persona. Pero no creas que eres mejor por hacerlo, porque eso es una trampa del ego. La segunda señal del ego espiritual la vemos en esas personas que creen que por meditar cada día son mejores que otros. Es verdad que tendrán más ejercitado el gimnasio mental, pero eso no quiere decir que el otro no pueda llegar a meditar e incluso superar su proceso. Cada persona tiene una etapa y un tiempo diferente y debemos saber entender eso sin creernos más o creernos menos. Porque también encontraremos a los que están muy avanzados en procesos y etapas que nosotros no. Por eso siempre debemos mantener la humildad, porque siempre somos y seremos alumnos, somos eternos aprendices. Y si crees que te las sabes todas o que eres mejor por conocer posturas, tipos de respiración y haber hecho 20 retiros. Déjame decirte que estás en una trampa del ego. La tercera señal del ego espiritual lo tienen esas personas que han sufrido mucho y que ahora han despertado un poco a su interior. Y como lo pueden ver y no les gusta lo que ven, se ponen en tan de víctimas y a señalar su pasado. Sin saber que es una víctima, pero que es víctima de otra víctima, que es víctima de otra víctima. Y así encadena por todo su pasado. Y que eso solo se rompe enviando amor a ese pasado y cambiando el patrón de conducta, eligiendo ser mejor y diferente cada día. No por poder ver el daño o las dificultades en que pasar el día tirándole piedras a ese pasado o esas dificultades. Y ojo, no cometas el error de pensar que es la única persona que le pasan o le han pasado cosas desagradables o de creer que estas cosas solo me pasan a mí. Todo el mundo atraviesa sus sombras, según lo que sabe y las herramientas que tienes. Si eres de los que ahora le da más lugar a sus emociones, pero aproveches esos momentos de interiorización para llenar el pasado de odio, estás en una trampa del ego. La cuarta señal del ego espiritual lo podemos encontrar en esas personas que ahora son veganas, veganos, y señalan a quienes no lo son, incluso juzgando el camino espiritual del otro. Creyéndose que por haber dejado de comer carne son mejores que los demás. Porque, ojo, puedes dejar de comer carne y eso está maravilloso, pero si dejas de comer carne y mientras lo haces desprecias a quienes sí, piensas mal de quienes sí y señalas a quienes sí, estás en una trampa del ego. Y ojo, que el problema no es ser vegano, porque es maravilloso si puedes serlo y tienes esa fuerza, es maravilloso. Pero no creerte que por eso eres mejor ni peor. Ninguna persona va a ser mejor o peor por la alimentación que tenga. La quinta señal del ego espiritual lo vemos en las personas fitness que hacen deportes todos los días y creen que por tener ciertas características o cualidades físicas, son mejores que otros. Porque según ellos cuidan su salud y los otros no, y eso los hace peores. Quizás hay personas que no cuidan su salud, no porque no quieran, sino porque no tienen tiempo, no tienen los recursos, o ignoran los beneficios del ejercicio. Pero de ninguna manera se trata de que alguno sea mejor que otro. Y ojo, reitero, como en el caso del veganismo, el problema aquí no es las personas que hacen deporte, porque eso está maravilloso. El tema es con los que juzgan a quienes no dedican el tiempo para hacerlo. Porque si estás mirando al exterior para ver a quienes no cumplen o no cumplen con tus parámetros físicos, y para señalarlos estás en una trampa del ego. La sexta señal del ego espiritual lo vemos en esas personas que se quejan del sistema, que les piden a los demás que despierten, que señalan a los demás de ser ovejas creyéndose superiores por tener la capacidad de ver un poco más allá en lo externo, pero no mirando dentro de sí mismo. Porque quien mira dentro de sí mismo no está juzgando a quien no. Quien mira dentro de sí mismo entiende que cada persona tiene su tiempo y su proceso, que será su experiencia la que lo llevará a despertar y poder ver más allá de lo evidente. Pero no ocurre por la fuerza, de la misma forma que una semilla no brota porque una persona le diga que salga o que brote. Es algo que ocurre de forma orgánica, pero si estás viendo a tu alrededor, queriendo que todos vean el mundo como lo ves tú, estás en una trampa del ego. Y la séptima y última señal del ego espiritual lo podemos ver en esas personas que creen que tienen una verdad o que tienen la verdad, que si son budistas es que esa es la verdad, que si son católicos es que esa es la verdad, que si son espirituales y no tienen religión también creen que esa es la verdad. Y la verdad, según mi opinión, es que no hay un camino para llegar al padre, al uno, a la energía universal o como quieran llamarlo. Cada quien transita su camino según lo que le depare la vida. Pero si crees que tu conocimiento es una verdad absoluta y que si los demás no lo tienen, entonces no saben nada o están equivocados, lo siento, pero estás en una trampa del ego. Y ojo, alguien tiene que decirlo, seguramente yo al hacer este video también estoy en una trampa del ego, pero debemos y tenemos que ordenar las cosas, porque no por ser vegano, no por tener ciertos conocimientos, hacer deporte o sentirnos despiertos, somos más importantes que el resto de la humanidad. Cada quien cumple un rol y una labor dentro de la gran obra. De hecho, para el universo, todas y todos somos totalmente iguales sin distinciones. Es el ego quien hace las distinciones. Trata de no caer en sus trampas y ver las maneras sutiles que tiene de manifestarse. Hasta acá ha llegado el video de hoy, recuerda darle like al video, suscribirte y comentar. Chau chau.